Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Actun. Nueva misión, operación firme. En esta ocasión lo que tenemos que realizar es un acto de sabotaje en las instalaciones de construcción de los tanques de Sogot. Nos ponemos en marcha y el equipamiento, pues bueno, como ha estado funcionando muy bien hasta ahora, lo que ya hemos equipado, pues lo vamos a dejar tal y como aparece en pantalla. Iniciamos la misión de inmediato. Menos mal que nuestra protección mística vuelva a estar en su sitio y que esa fuerza especial ha mordido el polvo. El capitán Harris cree que es el momento perfecto para contraatacar y yo estoy de acuerdo. La mejor defensa siempre es un buen ataque. Regresemos a ese almacén y asegurémonos de que esa instalación de producción de tanques de Sogot nunca llega a funcionar. La mejor forma de conseguirlo es sacando las piezas individuales. Es nuestra oportunidad de frustrar los planes de los Natswold y darles donde más les duele. Pues oye, no se hable más. ¿Por dónde tenemos que tirar? En un entorno realmente destartalado. Este búnker ha tenido, o por lo menos conocido, tiempos mejores. Vamos por aquí. Nos dicen que el objetivo está en esa dirección. Esta puerta, desde luego, está un poco también desguazada. Paso cerrado. Cadáveres de soldados por los suelos. Vamos a ir avanzando, procurando coger coberturas. Algo se mueve por aquí. Efectivamente. ¿Y tú quién eres? No he podido ni verlo, porque se acercan más enemigos por esta zona. Cuidado, cuidado. Pero bueno, ¿dónde ha quedado la cortesía? Es que saludarnos ni nada. Pasen directamente. Desde luego. Vamos a ver. Hay que acabar con este. Lo tenemos encima. Y desde luego por aquí hay tres enemigos más. Esto va a ser divertido. Muy divertido. Arian, desde ahí puedes disparar con toda tranquilidad, ¿verdad? Pues mira, le vas a disparar. Espera un momento. Antes de hacer nada. Cambiamos ángulo. Échale un vistazo, cabo. Eso es. Pero luego no entiendo yo que se haya metido aquí directamente en el cogollo. En fin, bueno, sobre gustos. Disparo drenante sobre este sujeto. Muy bien, muy bien. Este va a durar poquito. Desde luego me interesa quitarlo de encima cuanto antes. De acuerdo, Arian, pues mira, con el arma principal directamente a hacer cárgaras. Genial. Y por aquí el capitán... Es que no sé quién viene, la verdad. No nos han presentado ni nada. A ver, ¿qué podemos hacer? Perder coberturas. No creo que sea buena idea andar perdiendo coberturas. Meterte aquí va a ser una locura. Es posible, pero una locura muy divertida. Vamos a ver. Bueno, realmente sí. Ha sido una locura divertida. Sabemos que por aquí hay un Jagger, un acechador. De acuerdo. Bueno, pues vamos a ir disparando en cuanto tengamos ocasión. Capitán, dale caña. ¿A quién? Bien. Aunque no lo vemos en condiciones. Al acechador. Bien. 83%. 83%. Al Nathjager. Tengo que cañar en ellos. Tengo que cañar en ellos. 25 de daño. ¿Puedes hacerlo mejor? Desde luego que sí. Inténtalo nuevamente. ¡Eso ha sido bonito! Sin crítico, pero bonito. ¿Qué más podemos hacer por aquí? Cabo. Con el arma secundaria, 15 de daño. 73% solo de posibilidad de impactar. Pues eso es un poco escaso. Ponte mirando en esa dirección. Aquí no sabemos quién viene, pero bueno, ya lo averiguaremos. Estoy convencido de ello. Tú no podrías atacar. Sin embargo, si te pongo aquí, sí. Vamos a hacerte avanzar un poquito. Si dispara, 68% de posibilidad de impacto. Muy, muy poquito. Fija el arma. Y ahora sí. Dispara. 25 de daño. No ha estado mal. No ha estado mal, hombre. Y andamos escasos de puntos de acción. Arian, si te muevo para acá, a ver, gastaríamos tres puntos de impulso. Podrías disparar. Venga, vamos a ello, aunque quedes expuesta. Pero así acabamos con este sujeto de inmediato. Bueno, no sé si de inmediato, pero lo vamos a intentar. Necesitamos algún crítico, Arian. ¿Cómo ese? ¿Cómo ese? Exactamente. Mira, a ver. Muy bonito. Bien, bien. Y ahora, bueno, te voy a dejar donde estás. La verdad. Ponte mirando para allá. Y ya poca cosa podemos hacer, ¿verdad? Porque el cabo, el cabo, el cabo, podría traerte para acá. Venga, muévete aquí. No sé quién es este. No lo tenemos identificado. Viene aquí con una ametralladora. Ojo. A esa distancia no vas a disparar, ¿no? No, apoyo táctico. Bueno, no está mal, no está mal. Tenemos inutilizado temporalmente al cabo. Hombre, puede atacar, es cierto. Pero si comería estas balas. Así que, a ver, sargento. ¿Podrías echarle una manita a tu compañero? No, ni en broma. Por lo que compruebo, no podrías disparar. Pues desfijamos el arma. El apoyo táctico me imagino que no nos coge. A ver, espera un momento. Arian, muévete para acá. Aunque quedes desprotegida. Pero intenta acercarte un poquitín. Eso es. Pégale un buen bocado. Disparo drenante. Ahí estamos. Maravilloso. Inténtalo nuevamente. Eso ha estado muy, muy bien. ¿Acabas con él? Sí. De acuerdo. Combate finalizado. Pues seguimos para adelante, por supuesto. Capitán, ya sabes lo que te toca, ¿no? Encabezar la marcha. Hay que abrir estas puertas. Así que nos acercamos al interruptor de inmediato. Nos colocamos en posición. Pulsamos el botón. ¿Y qué descubriremos al otro lado? Pues un montón de maquinaria. Y también de enemigos. Vale. Bueno. Cabo, ven aquí. Ven aquí. Que nos están esperando por aquí y por acá. Uy, 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 uy. Uf. Tenemos enemigos para regalar. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy, muy entretenido esto. Capitán, sargento, si es que estamos desprotegidos en todas partes. Uf. Qué mal rollo da esto. Disparo humeante. Podría venirnos bien. Dale, dale ahí. Muy buen impacto. Con algo más de daño. Bien, si estuviesen un poquito más juntos, qué bueno sería. Que estén en fila. Vaya. Pues no tenemos esa oportunidad de disparar como nos gustaría. Capitán, tú podrías disparar con sobreperforar. No están bien posicionados. Y nosotros, desde luego, tampoco. Sí podrías disparar con tu arma principal. Mira si acabamos con ese novato. Uf. Vaya, si hemos acabado con el novato. Bien, bien. Tendríamos que acabar con... Con este otro. A ver, un momentín. Mucho mejor así. Tenemos mejor visual. Dispara. Muy bien, muy bien. De acuerdo. Si te traigo aquí, no puedes disparar sobre ningún objetivo. Si te traigo acá, pues sí. Sí, contra unos cuantos. A ver, espera. Arian. Podrías disparar. Vamos a ver si nos quitamos a este de encima. 15 de daño. Necesitamos algún crítico. Sería de agradecer. ¿Cuántos puntos le quedan? 25 puntitos. Drenaje de vida, 22. Nada, sigue con el arma principal. Con crítico, mucho mejor. Venga. Eso es. Cabo... Te podría mover para acá, pero quedarías expuesto ante estas unidades. Claro, que te vienen los ojos por este otro lado. Muy interesante, muy interesante. Hombre, te podría hacer retroceder, que esa también es una buena opción. Sin embargo, te voy a dejar donde estás. Con apoyo táctico en esta dirección. Venga a esta área. Ahí estamos. Sargento, vente para acá. Venga. ¿A quién puedes disparar? A estos bichos. Bichos y algo más. Por ahí viene más gente. Curioso. Mucho. Te quedan 10 puntos. De acuerdo. Fija el arma. Ahí estamos. Puedes disparar. Dime que sí, 68%. Vaya, vaya. Luz de guarda, por favor. ¿Quién viene por aquí? Hola, lo que hemos revelado. Tela. Maestro. Tenemos de todo. De todo. Vamos a ver. A este, por ejemplo. Dale, dale. Mira, a ver. Bien, bien. Muy decente. Un disparo muy, muy decente. Intenta mantener aquí un apoyo táctico. De acuerdo. Por aquí no podemos hacer nada más. Hombre, Ariadne, te podría hacer venir aquí. O aquí. Bueno, vente para acá. Chungo. Muy, muy chungo. Avanza un poquito más. Consumimos ese punto de impulso. Ahí está. De acuerdo. Se mueve el maestro. Fallamos el tiro. Pero ese no. Ese no lo hemos fallado. Hemos impactado de lleno. Ojo a estos Shogots. Se mueven, vamos, como si fuesen motos. Rapidísimo. Vamos a ver por aquí cómo se mueven estos otros enemigos. ¿Y quiénes son? Hay un montón. Por todas partes. Aquí vienen. Dito Ten, tal vez. Se le colocan justo detrás del cabo. Un panorama muy pringoso el que tenemos ante nosotros. Hombre, aquí con el sobreperforar del capitán. Qué bueno, ¿no? Porque los ojos además suelen ir en fila. Son muy ordenados ellos. A ver, Cabo. Espera. Date la vuelta porque no te has enterado de lo que tienes justo detrás. Ahora sí, ¿verdad? Mucho mejor. Sí. Bueno, vamos a ver. Zarcillos. Personajes que estén en fila. No, esos no están en fila. Están uno al lado del otro, pero tal como te encuentras tú. Bueno, disparo humeante. Sobre este, por ejemplo. Uf. Bien, bien. Eso ha sido bastante bonito. Ah, que no tienes municiones. Pues nada, a recargar. Espera, antes de que sigas haciendo cosas. Ariane, cuéntanos algo. Estos de Toten me preocupan. Casi más que los soos. Con eso os lo digo todo. Vamos a ir a por este bicho. Buen disparo. Uf, tremendo. Mira a ver si puedes darle... Espera, espera, espera. Ariane. Disparo drenante, pero sobre el otro D-Totten. No me digas que no lo tienes alcance. No lo tienes alcance. Pues espera, entonces nos lo ahorramos. Es que a este solo le quedan 8 puntos de vida. Cabo. Dispara con el arma secundaria. Bien, bien. Oye. Genial. Y por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ariane, te quedan 6 puntitos de acción. Te podría traer para acá. Aunque quedes desprotegida. Uf. Uf. No me gusta la idea. No me gusta mucho. No me gusta nada de lo que veo. Pero tenemos que hacer algo. Te voy a trasladar para acá. Pero no podrías tenerle una dentellada en condiciones a este bicho. Bueno, pues en ese caso vamos a darles a estos caña. Pero te tengo que mover porque hay que sacar también al jefe, al capitán. Ponte en esa ubicación, anda. Es que el capitán, si no, no va a poder disparar. Ven aquí, ven aquí. Y eso es. Echa un vistazo. Tenemos buena posibilidad de disparar con sobreperforar. Y además con crítico. Muy bien, capitán. Maravilloso. Pero ya se te acabó los puntos de acción. Vaya. Sargento, puedes disparar. Dale a este sogo. 24 de daño. Hay que acabar con él. Chicos, no podemos dejarlo así tan fresco. Arian, ¿podrías dispararle? O a este totem. Venga. Disparo drenante. Ya nos encargaremos luego de los sogo. 15 de daño. Un poquito más. Otros 22 puntos que sumamos. Dale con arma secundaria. Crítico, crítico. Bien. Hasta ahí, ¿verdad? No podemos hacer más. Con Arian no, desde luego. Y con el capitán, pues tampoco. Sargento, tu turno. Vamos a ver si acabamos con este que viene en cabeza. No, 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 no. Genial. ¿Qué más podemos hacer, capitán? Retrocede una posición. Solo una. Ahí estamos. Turno del enemigo. Queda este D-Totem aquí con unos poquitines de puntos de vida. Tan solo unos poquitines. Los justos para que nos incordie. Cuidado a esos disparos. Ala, di que sí. Ala. Pero ponte a cubierto, hombre. Ponte a cubierto. Uh. Este ya no me gusta tanto. Nos va a dejar aturdidos. Sí. ¿A quién? A Arian también. Pues es un fastidio. Y si no, ¿qué se lo cuentan a nuestro capitán? Sí, es un fastidio. En fin. A ver estos sogos. Si se nos echan encima. ¿O qué van a hacernos? Cuidado con el D-Totem. Ataque sobre nuestro cabo. Que no nos lo esquiva. Si nos estresa. El tembleque. Sí, sí. Menudo tembleque. Se nos echan encima aquí todos. Ya, ya, ya. No avancéis tanto. Uh. Nos están aquí rodeando. Tremendo. Vamos a ver. Cabo. Te veo muy mal ahí. Arian. Dispara sobre el D-Totem. Anda. No. Sobre ese no. Sobre el D-Totem. ¿Dónde está marcado el D-Totem? Ahí. Leave this to me. De acuerdo. Cabo. La leche. ¿Qué posición más horrible tenemos? Disparo humeante. Vale. No. Si va a haber fuego aliado, no. Déjalo. No dispares así. Sargento. No puedes disparar a nada. Vaya. De momento recarga. Y si es sin poder disparar. Así que desfijamos el arma. 83% de posibilidad de impacto. Me gusta la idea. Aunque el capitán... ¿Qué podrías hacer, capitán? Hmm. Interesante. Vale. Vale. Bien. Arian... Cuéntanos cosas interesantes. Con arma secundaria... No. A ver, capitán. Vuelve a repetir. Ese ataque estuvo bastante bien. Y además con crítico. Bien. Bien. Arian, ahora sí. Te va a ir tocando, eh. 100% sobre este Sogot. Dale. Vale. Nuevamente. Con un crítico siempre sienta mejor. Un punto. Lo dejas con un punto de vida. No puede ser. Espérate un momentín. A ver... Cabo. Dale caña... Pues a este. Venga, vamos a acabar con este. Vale. Vale. Muy bien. Y por aquí... Arian... Al que menos puntos tenga. A este Sogot. Dale. Criticazo. Muy bien. Insiste nuevamente. Pero sobre este. Y no consigues un crítico. Qué lástima. Sargento. Cuéntanos cosas. A ver si acabamos con este. 93% de posibilidad de impactar. Vale. Solo queda uno por aquí. La cosa va mejorando. Aunque todavía no ha pasado el peligro ni muchísimo menos. Arian... Vas a retroceder. Si puedes. En tal caso, podrías adelantarte. Me vale. Eso es. Turno del enemigo. Nosotros ya no podemos hacer nada. Nos volverán a aturdir seguramente con esta unidad. Ojo a este bicho. 17 de daño sobre el capitán. Aturdido. Disparo. No he podido verlo en condiciones. Cuidado. Bueno, ese lo ha fallado. Menos mal. Ese también. Qué suerte. Ese... Por suerte también. A ver. A ver este servidor. Uy, pensé que nos iba a aturdir a todos. Nos ha hecho 20 puntos de daño sobre el capitán. Habrá que pensar en curarlo. Porque el combate todavía no ha terminado. Nos queda bastante. Vamos a ver. Sargento. Necesitamos tu ayuda. Este sogo tiene que caer. Directamente. Disparamos ahí directamente. Bien, bien. Venga. Arian... ¿Qué puedes hacer? Cuéntanos cosas interesantes. Disparo drenante. Sobre este bicho. Acaba con él. De acuerdo. Disparo drenante sobre el servidor. 15 de daño. 22 adicionales. Genial. Sigue insistiendo. Esto va a llevar tiempo. A ver. Entonces, si hay que utilizar el arma secundaria. Prefiero que lo hagarían. De acuerdo. Muy bien, Arian. Como siempre, sacando mucho trabajo adelante. Estamos a cubierto. Eso está bien. El capitán necesita curarse. Y ya que no tiene la posibilidad, por lo menos que se ponga a cubierto. Aquí tendría cobertura. Y aquí también. Invierte dos puntos de impulso y te pones ahí a cubierto. Ahí estamos. Arian, tú también tienes cobertura. Y me alegro muchísimo, la verdad. Cabo, si te pones aquí, dejarías de tener, pues sí. Cobertura. Cambia el ángulo de visión. Aquí nos encontramos. Que sepamos a un novato. Al que puedes atacar con muchísimo gusto por lo que compruebo. Pues oye, ni te lo pienses, ¿no? 88%. Podríamos utilizar disparo humeante. Porque Arian, tú no podrías disparar. Bueno, pues en ese caso nos lo ahorramos. Y sargento, sargento. Estás desprotegido. Ponte detrás de estas paredes. Es que no quiero que sufran daño todas nuestras unidades. Ya bastante tocado. Tenemos al capitán. Disparo humeante. No sé si tendrá efecto sobre esta unidad. Inténtalo, no obstante. 30 de daño. Es un buen disparo. 10 de daño sobre esta unidad. Y esta me parece que no. No ha sufrido daños. Qué lástima. No podrías atacar nuevamente. Lo que sí vas a hacer es recargar la escopeta. Venga, aprovechamos los puntos de acción que te quedan. Eso es. Turno del enemigo. Cuidado, cuidado por ahí. Uf, uf. Se retira. Se sube al vagón. Después se coloca detrás del mismo. Se ocultan las sombras. Nos vuelve a tocar. Cabo, vas a venirte para acá. Son dos novatos lo que tenemos aquí. Eso parece. A este o a este. Bueno, pues dale a este. Que ya está tocado. Muy bien, muy bien. Cabo. Arian, vas a avanzar. Aquí podrías disparar. Lo único. Que no tienes buena visibilidad. A ver si podemos mejorar la cosa. Muchísimo mejor. Arian, cuéntanos cositas. 98%. Vale, vamos a ver si acabamos del todo con él. Vamos, vamos. 15 de daño. Otros 22 que subamos por ahí. ¿Puedes repetir? Te ha quedado muy bonito eso. Bueno, nos podríamos haber ahorrado el disparo drenante. Pero los efectos visuales son también atractivos. No sé quién queda por ahí. Alguien, desde luego, debe de quedar porque no hemos terminado. Capitán, cúrate. Y vamos a ir moviendo a nuestro sargento. Eso sí. Vente para acá. Ponte mirando en esa dirección. No sé por dónde vendrán los enemigos. No tengo ni idea de dónde están. Pero bueno. A ver, cabo, cabo, cabo. Tú no puedes moverte ni nada. Ponte mirando, eso sí, en esa dirección. Por si acaso. A ver si encontramos algo. No. Tenemos que acercarnos a sabotear ese vagón o lo que sea. Esta pieza que hay aquí. Capitán, capitán. Vas a venirte aquí. Eso es. Bueno, pues en principio ya no tenemos todo hecho. Un apoyo táctico en esa dirección. Por si acaso viene alguien. Que no lo sé. Ahí nos quedamos. Terminamos turno. Apoyo táctico vencido. Pues vamos a ir moviendo. El caso es que siga habiendo enemigos. Arian, ven por aquí, ven por aquí. Pues vaya. No sabemos qué hay. Continuamos un poquito más. Hasta ahí. Activamos el botoncito. Inteligencia dice que están cargando el tanque en un vagón de tren para enviarlo. Si queréis poner fin a este plan tendréis que hacerlo pronto. Vale. Pues cuanto antes, la verdad. Enemigos en esta zona. De acuerdo, Arian. Vamos a gastar un puntito de impulso para que te pongas a cubierto. No tienes buena visibilidad. Bueno, de hecho es que no tienes ninguna. Cabo, vente para acá. Capitán, vas a venirte también para acá. Y por aquí no sé si vendrán enemigos. Esa es otra. Bueno, en cualquier caso vamos a ir tomando buenas posiciones. Gastamos incluso un puntito de impulso para colocar aquí a nuestro sargento. Eso es. De acuerdo. Luz de guarda. Echa un vistazo. Un Starkenmeister por aquí. Un matón. Y este otro que no sabemos quién es. Pero está ahí esperándonos también con muchas ganas. Arian. Dispara. Buen disparo, buen disparo. Vamos a desgastarlo un poquito. De acuerdo. Me ha gustado lo que has hecho. Y por aquí nuestro maravilloso capitán. Pues que no puede hacer nada de provecho. Terminamos turno. Esperemos que no vengan por la retaguardia. Anda. No vienen por la retaguardia. Pero mira lo que asoma por aquí. Cuidado. Están tomando posiciones. Y además muy buenas posiciones detrás de estos acos terreros. Habrá que dar buena cuenta de estas unidades en cuanto tengamos ocasión. Cuidado con este hombre que se acerca peligrosamente. Demasiado. Nuestro turno. Venga. A por ellos. Muchachos. Interesante. Sobre perforar. Qué tal sienta por aquí. Y por los pelos. Bueno. Qué rabia. Qué rabia no poder coger a las dos unidades. Bueno. Pues en ese caso. A ver Arian. Qué tal te comportas tú con este. Criticazo que la has soltado. Bien. Bien. Muy bonito. Matón. Matón. Y este un acechador. De acuerdo. Mira a ver. Con cualquiera de ellos. Tal vez nos habría sobrado ese ataque. Bueno. Son unidades un poquito más blanditas. Drenaje de vida sobre este sujeto. 25 puntos. Solo haríamos 22. Arma de fuego convencional. 15 de daño. Bien. Bien. Muy bonito. Con arma secundaria. Mira a ver. Muy bien. Muy bien Arian. Luz de guarda. Espérate. Espérate un momentín. Cambiamos el ángulo. Ponte mirando en esa dirección. Y ahora sí. Luz de guarda. Tenemos buena visual. Perfecta. Acechador que está esperando nuestra visita. 25 de daño. Buen disparos, sargento. Y que sí. Arian. ¿Puedes contarnos cosas? Drenaje de vida. Suena sugerente, la verdad. Dale. Esta unidad ya no es tan blandita como las anteriores. Disparamos con arma secundaria. 15 de daño. ¿Lo vamos a dejar así? No puede ser. Capitán. Dale. Dale con ganas. Eso es. Eso es. Muy bien, chicos. Uf. El combate no se ha acabado. Eso es interesante. Tenemos que seguir avanzando. Cabo por aquí. Cogiendo coberturas. Si estáis estresadísimos. Hasta ahí. Parece que aquí hay un botón activable. Habrá que acercarse poquito a poco. Capitán. ¿Puedes venirte? ¿Dónde te traigo? Aquí dicen que tienes coberturas. Bueno, pues si dicen que tienes cobertura. Avanzamos. Eso es. Terminamos turno. Todos con coberturas. Todos estresados. ¿Qué pasa por ahí? Amenazado de muerte. Anda. Esto hacía mucho que no nos amenazaban. Cuidado. Cuidado. Por ahí. 10 de daño. La leche que te han dado. Cabo. Necesito que eches un ojo a esa zona. Lo primero que vas a hacer. ¿Vemos algo? No, no vemos nada. Nos tenemos que acercar aquí sí o sí. Pues bueno, pues que así sea. Tenemos por aquí a un teniente. Y un montonazo de gente por este otro lado. Uf. Muy, muy guapo esto. Tremendo. Vale. Pues a ver, capitán. Te tengo que sacar de aquí. Es imprescindible que salgas de aquí. Ocho puntitos por aquí. Seis puntos aquí. Me gusta la idea. Y tienes coberturas. Pues muévete. Es que además te tendríamos que curar. Vamos a ver si nos la ahorramos. De momento... Es para no acabar con todos los botiquines de golpe. Arian... Podrías atacar desde ahí. 98%. Muy interesante. Este teniente... Este teniente hay que acabar con él. Mira a ver con el arma principal. 15 daño. Repite otra vez. Inténtalo. De acuerdo. El teniente ya no molesta. Pero estos de aquí... Sí. Pueden ser un incordio bastante serio. ¿Puedes disparar? 48%. Muy, muy poquita posibilidad de impactar en condiciones. Te podría traer aquí, cabo. Dos puntos de impulso gastaríamos. Vale. Puede merecer la pena. Cuidado, cuidado con esos apoyos que tienen por ahí montados. De acuerdo. Vemos un interruptor por aquí y otro por acá. Nat Jagger y otro Nat Jagger. De acuerdo. Sargento. ¿Qué tal te lo estás pasando ahí al fondo? Bien. Pues mira, a ver. A trabajar un rato contra este sujeto. 5 de daño. No puede ser. Inténtalo una vez más. No, no lo intentes. Hay que recargar. Vaya. Qué lástima, ¿no? En fin. Capitán. Te voy a curar, chico. Porque como te sacudan... Ahí estamos. Bien curados. Harían... Cuéntanos cositas. No podrías disparar a nadie. Si te muevo aquí, tienes coberturas. Y eso es muy interesante. Pero eso de atacar como que no, ¿verdad? Ven aquí. Gastamos un punto de impulso. Es que están realmente lejos. Sigue sin poder atacar. Bueno, pues te vas a quedar ahí. Desde luego. Es lo mejor que puedes hacer ahora mismo. Tú te quedas en esa zona. Y que si terminamos turno, el más expuesto es nuestro querido cabo. Veremos cómo acaba la cosa. Vamos, está expuesto no porque no tenga cobertura. Que ahora mismo, pues, la acaba de perder. Amenaza de muerte sobre nuestro capitán una vez más. Aquí viene este otro francotirador. Cuidado, cuidado, cuidado. Anda. Este... ¿De dónde ha salido este? Parece un maestro. Muy interesante. Vamos a ver. Sargento. No podéis disparar a nadie. Qué puñeta. Bueno, se han movido todos. Pues nada. Vamos a poner el arma mirando en esa dirección. Anda. Mira a ver qué puedes hacer ahora. 88% me gusta. No está mal. Es un disparo bonito. Muy bonito. Arian, ¿tú podrías disparar? ¿Desde ahí? Sí. Pues dale. Eso ha estado genial, Arian. Cabo, ponte mirando para acá, hombre. Es que... No es plan de darle la espalda. A ver ahí. Muy bien. Con el arma principal. 88%. Escaso. Escaso. Vamos a ir a por disparo humeante. Tiene la misma posibilidad de impactar. Pero bueno. Si le hacemos daño... Con esos 10 puntos adicionales... Que se han convertido en 5, porque solo le quedaban 5 puntos de vida... Pues lo tenemos arreglado. Podríamos disparar por aquí a este maestro. Interesante. Sin embargo, vamos a desplazarnos a esta ubicación. ¿Le vemos? ¿No le vemos? Pues no le vemos. Ale. Pues a moverte un poquito más. Hasta ahí. Y seguimos sin verle. Vamos a gastar 2 puntos de impulso para tenerlo bien enfilado. Eso es. A lo mejor es el único que queda aquí con vida. Arma secundaria. 73%. Nos lo ahorramos de momento. Porque el capitán puede hacer cositas. 83%. Abre fuego. Uh. Criticazo. Muy bien. Muy bien. Una vez más. Y nos lo llevamos por delante. Hemos terminado. No puede ser. Ha sido de los combates más intensos en toda la campaña. Bien. Bien. Combate finalizado. Tenemos que acercarnos por aquí. Capitán. Encabezas la marcha. Nos acercamos a este botoncito. Y lo vamos a pulsar a ver qué pasa. Siempre que hay un botón rojo conviene pulsarlo. A lo mejor hace pum una cosa. Vamos a destrozarlo todo. Pero es mejor asegurarse de que no se rompe nada importante. Muy bien. El otro botón. ¿Había otro botón? Sí. Había otro botón por aquí arriba. Bueno. Vamos por aquí. I'm going. Me parecía que había otro botón. Aquí está. El que abre estas compuertas. Que todavía no está todo dicho. Con puertas abiertas. Nos acercamos por aquí. Muy bien, chicos. Avanzamos un poquito más. Abrimos estas otras compuertas. ¿Y qué encontraremos? Uh. Pues ahora lo averiguamos. Venga. Vamos a ver. Tiramos por aquí arriba. ¿Qué encontraremos? Nadie viene a saludarnos. Curioso. Pero bueno. Tenemos aquí un botón. Así que nos acercamos. Lo pulsamos. Tenemos que asegurarnos de que todo lo relacionado con los éxitos del enemigo queda destruido. No podemos dejar que esto vuelva a empezar. Bien. ¿Y qué hacemos al respecto? Salir de la zona. Simplemente. Así. Sin más. Bueno. Me imagino que hará la cosa pum. En algún momento. Bueno. Pues salimos de la zona. Operación firme. Completada. 23 enemigos eliminados. Continuamos. Nivel 10 para nuestros muchachos. Muy bien. Cargador por aquí. Que obtenemos como recompensa. Y tenemos dos nuevas misiones que se abren entre nosotros. Operación Alieto. Y Operación Defiende la Oposición. Pero eso lo dejamos para un próximo episodio. Como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Subtitulado por México. Anet. Anet. Anet.